Fakiu y Tío Sam animando la fiesta con cuentos radioactivos y política mental Para la piñata viene el Paco Culeado, usa palo de goma y boina de costado Cuando apagan la luz, te acuestan en la mesa, no empieces a cantar, nene prende las velas Nene de cumpleaños, nene de cumpleaños, nene de cumpleaños, nene de cumpleaños El whisky No duermas sin sorpresa, vos te lo podés perder, político trae bolsa, botón la va a vender En el cuarto unos cuantos, discuten por cucharas, y quien de la torta lleva mejor tajada Todos congratulando al nene de cumpleaños, no sigas calentando, puto solta ese caño Nene de cumpleaños, nene de cumpleaños, nene de cumpleaños Nene de cumpleaños, ya no cumpleaños, ya no cumpleaños, cargándome de frío en la Plaza Libertad Junto al gobernante, junto al oficial, junto al sindical, junto al militar, junto a toda esa gente Que me obliga a votar Junto al gobernante, junto al oficial, no cumpleaños, Jessup Dentro del banquete todos buscan poder Viajar entre esta rosa, ser un chip en el Los tipos de la CIA miran culos guarangos Que gozan con el chiste vicioso del payaso Después de comer torta llévate un souvenir El nene te agradece todo lo que mentí Nene de cumpleaños Pastillas 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 Gracias.